En el caserío El Naranjo, Cantón Las Mesas, del municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, hay un grupo de seis jóvenes, entre las edades de 22 a 30 años, quienes tienen un vivero de cangrejos azules, o mejor conocidos como tihuacal. Las trampas estas así, que le pone carnada, nosotros le llamamos naranjagria. El beneficio que tenemos es que cada tres, cuatro meses, nosotros estamos sacando el cangrejo, y nos beneficia a nosotros como grupo de cangrejeros. No es una tarea fácil y tampoco genera grandes beneficios económicos, pero sí es de provecho para el medio ambiente. Nosotros nos cultivamos ellos de lo que comen, de lo natural, ellos van creciendo así, ellos solitos crecen. ¿Y qué pasa cuando encuentran hembras cargadas? Esas las dejamos, las libramos. ¿Por qué eso les beneficia? Sí, los beneficia porque ellas cuando dejan el huevito allí, se le producen más. Esta iniciativa se creó hace más de nueve años, en un terreno de unas cinco manzanas de humedales, que son del estado. El trabajo de los encargados es protegerlos de los depredadores, entre los que se encuentran los mapaches y los tacuacines, que cazan de noche y son una amenaza que no permiten la correcta reproducción de los tihuacales. Cuando la crianza del cangrejo azul inició, fueron los productores quienes abrieron pequeños orificios en distintas partes del terreno boscoso, para sembrar la semilla, para que creciera y posteriormente se reprodujera. Los creadores aseguran que han aprendido a agarrar con destreza los crustáceos, aunque no escapan a uno que otro doloroso apretón con las tenazas de los cangrejos más grandes. Informó Alfredo Rodríguez.